Ok, como les comentaba, hoy en ciencias naturales de octavo básico vamos a hablar un poco con respecto a la osmosis. Recuerden que en clases anteriores habíamos hablado de la membrana plasmática de las células y de los tipos de células que habían. Sabíamos que en la célula eucariota y en la procariota hay un tipo de membrana plasmática que permite el paso de algunas sustancias del exterior al interior de la célula. Este paso de sustancia no solamente ocurre a través de las proteínas intrínsecas de la membrana. Recuerden que habíamos hablado que hay unas estructuras de tipo proteína que atravesaban esa membrana y tenían un tipo de transporte y que era como un peaje. No sé si lo recuerdan. Si se acuerdan de lo que les comentaba la clase pasada con respecto a los peajes y que era como una selectividad y ella dejaba pasar las sustancias del exterior al interior. Si se acuerdan de eso. Sí. Perfecto. Entonces hoy vamos a hablar de ese tema en específico que no solamente las sustancias pasan de la del exterior al interior a través de esas proteínas, sino que también pasan a través de la membrana como tal. Ok, no solamente a través del gasto de energía cuando pasan por la proteína intrínseca, sino también que pasan a través de la membrana plasmática, a través de esa membrana semipermeable que hay, sin gastar energía. Recuerden que el paso de la sustancia por la membrana a través de la proteína gasta, tiene un gasto de energía, pero sin la proteína, ok, a través de la osmosis, que es lo que les voy a explicar hoy, no hay un gasto de energía. Entonces, oye, en el tema número 23 vamos a hablar de eso, de la osmosis. Entonces, ¿qué es la osmosis? La osmosis es un fenómeno, ok, de intercambio de materia a través de una membrana semipermeable. Sabemos que una membrana semipermeable no es solamente la membrana plasmática. Lógicamente nosotros en el hogar también podemos hacer algún tipo de membrana semipermeable, ok. Pero estamos hablando de la biología y de cómo se aplica en cuanto a la membrana plasmática. Igual ya vamos a hacer las similitudes en el hogar, ok. Desde un medio no denso, ok. Desde un medio denso hasta un medio no denso. ¿Cómo así? De una parte donde haya menos cantidad de sustancias, hacia una parte donde haya más cantidad de sustancias. Por ejemplo, si nosotros vemos acá en esta cubo, en esta pecera o algo así, ok, vemos que la parte roja es una membrana semipermeable, ok, donde de un lado tenemos pocos elementos, ok, o poca densidad, ok, de sustancias. Mientras que en el otro tenemos alta densidad de sustancias. Vamos a aceptar acá al Tomás Contreras que se va conectando y seguimos con la clase, ok. Como pueden observar acá, está en la misma cantidad de soluto, ok, de solvente, perdón, ya, donde tienen una misma cantidad de líquido, por decirlo de esa manera, pero los solutos o las competiciones químicas que están dentro de ese líquido es mayor de un lado y menor del otro. ¿Sí se puede observar? Sí. Esa membrana plasmática, ok, o esa membrana semipermeable, ¿qué hace? Que toma lo que le haga falta del medio. En este caso, a este tipo de ejemplo le hace falta líquido, ¿verdad? Porque se supone que este es el interior de la célula y este es el exterior, ¿ya? Cuando una célula, por ejemplo, está deshidratada y en la parte de afuera de la célula hay agua, ok, ella lo que hace es tomar el agua del medio, no toma sales, no toma algún nutriente, no toma nada, solamente toma el agua que está hacia afuera y la deja pasar a través de esta membrana plasmática. Y eso es lo que tenemos en el ejemplo. Cuando hay una concentración muy alta, ok, de solutos o de sustancias dentro de la célula, la célula deja pasar agua tomando el agua del medio, ok, agarrando el agua que está afuera, dejándola pasar a través de la membrana plasmática sin gastar energía. A ese fenómeno se le conoce como el intercambio pasivo, ok, o el transporte pasivo de sustancias a través de la membrana plasmática. Y esto es muy común a partir de los metabolismo de las células, en los metabolismo de las células, de todos los seres vivos. Recuerden que tanto las células prokaryotas como unkaryotas aplican este tipo de métodos para obtener nutrientes o sustancias del exterior. Y como pueden observar en el segundo, en la segunda imagen, la misma pecera o el mismo ejemplo, el mismo cubo, se encuentra con mayor líquido en un sitio, ok, y con menor líquido en el otro porque el lado derecho tomó el agua, ok, agarró el agua, dejó pasar el agua a la parte donde tenía más sustancias, más electrolitos, más moléculas químicas y necesitaba por ende más líquido para que ellas pudieran fluir mejor, ok. ¿Sí se puede observar en la imagen? Sí. Entonces ya podemos saber que la ósmosis es el intercambio, ok, del medio externo al medio interno a través de una membrana semipermeable sin el gasto de energía, lo que se conoce como transporte pasivo, ok, y que es posible en todos los seres vivos a través de los procesos metabólicos vitales, ciclo de Krebs, ciclo de Calvin, transporte de nutrientes a través de la membrana plasmática, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, perfecto entonces. La mecánica de la ósmosis persigue un equilibrio de concentraciones en dos segmentos. Está la parte extracelular que hablábamos que era la parte de afuera y la parte intracelular que es la parte de adentro y lógicamente es separada por una bicapa lipídica que es la membrana plasmática, que lo hablamos en las clases pasadas, ok. Cuando en el exterior hay harta cantidad de sustancias o de concentraciones, hablamos de sal, hablamos de algún electrolito, ok, o alguna sustancia que la célula no tiene, como es el caso de esta del medio, por ejemplo, que podemos ver acá, el exterior tiene hartas sustancias que la célula no tiene. ¿Pueden observar? Sí. La membrana plasmática, lógicamente, ella actúa como reguladora para saber quién va a pasar y quién no va a pasar. Pero, en este caso, actúa la ósmosis, donde deja pasar las sustancias que están en el exterior para regular, ok, el medio externo con el medio interno y que así haya un equilibrio entre los dos. Ya puede ser, puede ser agua, puede ser sal, puede ser alguna otra concentración de alguna otra solución, ok. Y esto, a esto le vamos a llamar osmoregulación. Osmoregulación, ya sabemos que no tiene un gasto de energía. Ya sabemos que es un tipo de transporte pasivo, ok. Y este tipo de transporte fue descubierto en 1877 a través de unos estudios de unas plantas que lo hizo el señor Wiffel, ok. A pesar de que ya existían estudios iguales, él terminó, acuñó, introdujo el término de ósmosis, ok. Que igualmente, esto fue hecho en 1854 por el británico Thomas Graham, ok. Sin embargo, estos científicos recuerden que antes era un poco difícil la comunidad científica porque no había como que la comunicación constante y había una cierta rivalidad. No es como ahora que sabemos que, por ejemplo, en China ya un ejemplo cualquiera, ya hay la cura del o la vacuna del del coronavirus. Un ejemplo hipotético, ok. Lo sabemos a través, lógicamente, de las redes sociales, medios de comunicación, revistas científicas o hasta intercambio entre los mismos países, ok. O entre los continentes. Antes, recordemos que no había comunicaciones iguales a las de ahora. No había tecnología comunicativa. Y los científicos no sabían hasta años después que habían otras personas investigando lo mismo que ellos, ok. Entonces, como tal, el término ósmosis lo había dicho ya el británico Thomas Graham. Sin embargo, el alemán Wiffel, en 1877, terminó de dar como tal la explicación de lo que era una osmosis. Es el intercambio pasivo a través de la membrana plasmática para regular las concentraciones del medio y del interior de la célula con el exterior de la célula, ok. Eso fue lo que ellos establecieron. Entonces, ya sabemos que la osmoregulación es el intercambio o es el paso de sustancia a través de la membrana plasmática, ok. Donde la célula dice, hey, me falta sal, me falta alguna proteína, me falta algún azúcar, algo que en el exterior está, ok. Y voy a dejarlo pasar. Ya, sin el gasto de energía. Porque igualmente lo puede dejar pasar por el gasto de energía que es el que conocemos como transporte activo. Que es donde la proteína abre, deja pasar la sustancia y la proteína se vuelve cerrada. Hablábamos de esa proteína intrínseca que atraviesa toda la membrana plasmática. Es así como una especie de túnel, que fue lo que hablamos la semana pasada, ok. ¿Sí me están entendiendo? Sí lo entiendo. Perfecto. ¿Y los demás? ¿No los escucho? Sí. Perfecto, entonces. Ahora vamos a ver los tipos de osmosis. Existen dos tipos de osmosis. Una es muy comúnmente verla en la naturaleza, que es la que estamos hablando, que es la osmosis directa, donde, por ejemplo, si yo tengo en la cocina, hablamos de unas papas fritas, ok. Unas papas, papas fritas tipo McDonald's, ok. Donde las tengo cortadas, normalmente las personas las colocan en agua con sal, para que éstas puedan absorber la sal. A este tipo de absorción de sal en el agua, o unos pepinillos en vinagreta, o algo, etc. Cualquier tipo de alimento que venga envasado con un ácido o con una salmonera, ok. Atún, cualquier tipo de moluscos también que vienen enlatados, espárragos, etc., etc., ajo, pimientos, que vienen enlatados. Normalmente le agregan una concentración de sal, vinagre, etc., etc., pero es para que éstos puedan absorber. Recuerden que esos también son seres vivos, que estuvieron vivos, lógicamente, y al momento de cortarlos, son seres primarios, ok. Vegetales, lógicamente, ellos van a absorber lo que está en el medio, a pesar de que sus células ya murieron, ok. Técnicamente, la célula vegetal puede vivir en el agua, ok. No mueren tan rápido como la célula animal, pero ocurre esto que está acá, ocurre esto que está acá en la foto, ok. Donde hay una célula que tiene poca concentración de soluciones dentro de ella, que son los puntitos estos que vemos acá, pero afuera hay una solución, o un agua con sal, agua con vinagre, o algún tipo de solución, donde la membrana plasmática de la célula vegetal, en este caso que estamos hablando de los enlatados, ok, o algún tipo de encurtido, vemos que ellos van a empezar a absorber tanto el agua, ok, como esas sustancias. Por eso vemos que la célula aumenta de tamaño, y la concentración de sustancias del exterior pasan al interior de la célula. Es algo así como lo que pasa, por ejemplo, cuando los chefs vemos un programa de televisión y quieren hidratar tomates deshidratados. Es lo que pasa también con la avena, por ejemplo. La avena es un cereal, es un tipo de cereal que cuando le agregamos el agua, ella lo que hace es absorber el agua. Igual la mayoría de los granos, etcétera, etcétera, porque ellos están acostumbrados a tener una concentración menor de agua, pero al momento de tener más concentración en el exterior, ellos lo que tratan es de autorregularse. Y eso es lo que conocemos como osmoregulación. ¿Sí me estoy explicando? Sí, se entiende, profe. No solamente ocurre en la cocina, eso ocurre de forma natural. Por ejemplo, cuando tenemos fiebre, normalmente las personas se deshidratan o cuando hacemos deporte. ¿Ok? Cuando hacemos deporte, normalmente sudamos, tenemos un tipo de desgaste hídrico. ¿Ok? Tenemos un tipo de deshidratación leve, pero sí lo tenemos. Y es cuando necesitamos tomar agua. ¿Ok? Es porque la célula empieza a deshidratarse poco a poco, empieza a decrecer de tamaño, empieza a colocarse más pequeñita, y lógicamente las sustancias que están dentro de la célula empiezan a tener menos agua. ¿Ok? Y empiezan a moverse. ¿Cómo? Profe, es como cuando, por ejemplo, uno vomita, y vomita mucho, 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 y te tiene que hidratar así, y le dan desagüitas como las Gatorade. Una cosa así. Exacto. Ah, ya. Exacto. Eso pasa, también pasa cuando vomitamos, lógicamente, cuando tenemos algún cuadro viral con diarrea y vómito, ¿Ok? Que la persona normalmente pierde líquidos, muchos líquidos, ¿Ok? Y el cuerpo se vuelve una solución hipotónica. Hipotónica. Hipo quiere decir menos, quiere decir menor, o sea, por debajo. ¿Ok? Hipotónica quiere decir que nuestro cuerpo se está volviendo menos líquido, o sea, tiene menos agua, y tiene mucha concentración. Es algo así como si agarrara una taza de agua y le agregara dos tazas de azúcar. ¿Ok? Lógicamente, es mucha azúcar para la cantidad de agua que estoy agregando. ¿Ok? Lógicamente, el azúcar se va a mojar, pero va a haber más azúcar que agua. Algo así pasa en la célula. Cuando la célula pierde agua, por cualquier razón, la célula se empieza a deshidratar. Y las cosas que están adentro, tanto los organelos, como las soluciones que están adentro, dan señales de que necesitan agua. ¿Ok? Y hay como un... La célula empieza a enviar señales de que en el exterior hay algún tipo de sustancia, hay algún tipo de líquido que ella puede dejar pasar a la célula. Y es lo que pasa, por ejemplo, en la imagen. ¿Ok? Donde la célula tiene poca agua, pero en el exterior hay más. ¿Ok? Y más solución, más concentración de soluto, y se empieza a hinchar. Cuando nosotros perdemos ese líquido en el cuerpo, envía señales normalmente el cuerpo, ¿Ok? Para poder nosotros rehidratarnos. Y que esa hipotonicidad, ¿Ok? Porque tenemos poca concentración de agua, se vuelva una regulación. Y haya una osmoregulación. Por eso es que bebemos algún tipo de Gatorade, bebemos algún tipo de solución de suero, que es una combinación de sales y azúcares. ¿Ok? Que la venden en la farmacia, lógicamente. Igual lo podemos hacer en casa. Y tomamos mucha agua, es para poder rehidratarnos, y que estas células no mueran. Recuerden que si la célula se deshidrata totalmente, hay un tipo de muerte celular. ¿Ok? Y la idea es que, lógicamente, no nos deshidratemos. Sin embargo, también, aparte de la hipotonicidad, que es cuando la célula tiene poca agua, también está la hipertonicidad, o las soluciones hipertónicas. ¿Ok? Que es cuando yo tengo mucha agua, ¿Ok? Y una cucharadita de azúcar. Muy pequeñita. ¿Ya? Me falta muchísima azúcar para endulzar el agua, como tal, poniendo de ejemplo el agua. Pero podemos también colocar de ejemplo la célula, que es cuando la célula ya tiene la cantidad suficiente de agua, o más bien está muy hidratada. ¿Ok? Cuando nos sobrehidratamos. Y hay poca cantidad de sustancias, sales, azúcares, o cualquier compuesto dentro de la célula. Profe, ¿es como cuando uno le echa mucha aguita a una planta o algo así? Exacto. También pasa en las plantas, lógicamente. Las plantas necesitan una cantidad de agua estándar. O sea, no necesitan ni mucha agua, ni muy poca agua. ¿Ok? Cuando nosotros le agregamos mucha agua a la planta, la planta no es capaz de hacer el ciclo, de absorción, ¿ok? De absorción de agua y nutrientes desde las raíces. Y en el momento de la fotosíntesis va a tener mucha agua. ¿Ok? Y entonces ella no va a saber qué hacer con esa agua, y lógicamente hasta puede morir. ¿Ok? Porque tiene una hipertonicidad de líquido. Igualmente pasa con nosotros. Cuando nosotros bebemos mucha agua, se hace un sobreesfuerzo en los riñones, en el proceso de filtración de la sangre, y filtración de los líquidos corporales, y lógicamente vamos mucho al baño, y esto puede atrofiar el sistema renal. ¿Ok? Puede atrofiar los riñones como tal. Pero igual el cuerpo tiene una regulación normal. ¿Ok? Un sistema de ósmosis, de regulación cotidiana, donde ella nos va a enviar señales de si necesitamos agua, si necesitamos sal, si necesitamos algún tipo de alimento para regular esos niveles que tenemos. Igualmente pasa en las plantas, igualmente pasa en las bacterias, y en todo. ¿Ok? Entonces ya sabemos que existen las soluciones hipertónicas, que son las que tienen mucha, mucha concentración de soluto. ¿Ok? Cuando yo le echo mucha azúcar al líquido, y las que son hipotónicas, que tienen una mínima concentración de soluto, cuando yo le echo muy poquita azúcar al líquido. ¿Ok? Igualmente pasa en las células. Eso es un tipo de ósmosis. Cuando normalmente pasa el contenido desde afuera hacia adentro. ¿Ya? Esa es ósmosis directa. Cuando hay el paso del exterior al interior de la célula. Ahora, cuando hay paso del interior al exterior, es un poco distinto. Ocurre de forma natural. También ocurre de forma natural. Y es a lo que vamos a conocer como ósmosis inversa. ¿Ok? Para colocarlo un poco más fácil. La ósmosis inversa se utiliza industrialmente en las ciudades. Normalmente costeras, como por ejemplo Valparaíso, La Serena, Iquique, etcétera, etcétera. Donde hay plantas potabilizadoras de agua. ¿Ok? Recuerden que allá el agua no viene de manantiales o de la montaña porque las montañas están muy lejos. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Esas plantas potabilizadoras de agua lo que hacen es tomar agua del mar. ¿Ok? Absorber esa agua del mar y a través de un proceso de ósmosis inversa se quita la sal del agua. ¿Ok? A través de unas membranas se va quitando las moléculas de sal poco a poco, varios filtrados. Hay que filtrar el agua muchas veces para obtener agua pura. ¿Ok? Sin sal. Lógicamente igual va a saber un poco salado porque no es totalmente... No se le puede quitar totalmente la sal al agua, pero igual potable el agua. Si han ido a esos lugares y han probado que el agua es distinta, el agua del grifo es distinta. Profesor, tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Por qué, por ejemplo, cuando uno va a otro país le dicen que no puede tomar agua de la llave? Porque, por ejemplo, les voy a poner en mi caso, en Venezuela no tenemos un sistema de potabilización de agua. Normalmente el agua, lógicamente viene de la montaña, viene de manantiales, ¿ok? Viene de pozos subterráneos o de represas que lógicamente se van llenando con la lluvia, se van llenando con ríos, se van llenando... o algún tipo de lava, ¿ok? O el mar, como hablábamos ahorita del caso de Iquique. Algunos países en Latinoamérica y hasta en el mundo no tienen esas plantas de potabilización de agua, o sea, no hay un proceso para limpiar el agua. Y lógicamente, las personas que estamos acostumbrados ya a un sistema de agua limpia, Estados Unidos, Chile, parte de Brasil, que otro país, Argentina, ¿ok? Mucha parte de Europa, estamos acostumbrados a un sistema de agua muy limpia y cuando vamos a otro país de vacaciones, a turistiar o a cualquier cosa y tomamos agua de la llave, esta agua puede tener algún tipo de microorganismo, puede tener algún tipo de bacteria, ¿ok? que nos infectarían y nos darían algún tipo de cuadro viral. Nos puede dar diarrea, nos puede dar algún tipo de amibiasis, ¿ok? Nos puede dar Echerichia coli, que es una bacteria muy común, es muy común y es sumamente tratable. Latinoamérica es uno de los países inmunes, ya estamos inmunes a ese tipo de bacteria. Sin embargo, es para evitar que nos enfermemos, ¿ok? Por eso nos dicen que no tomemos agua de la llave y que compremos agua en botellas. ¿Ya? Sí. Ahora, volviendo al tema de la osmosis inversa, es aquel proceso en el cual sale del interior, ya no es del exterior al interior, ahora es al revés, del interior hacia el exterior, las sustancias que ya no se necesitan o que en el medio no hay. Por ejemplo, si es la célula contiene mucha agua, ¿ok? Y tiene mucha sal porque nosotros comimos, tuvimos una dieta de una semana con harta sal porque viajamos y comimos pura comida chatarra, las células de nuestro cuerpo van a tener esas sustancias, ¿ok? Pero no bebimos ninguna cantidad de agua, ¿ok? La célula normalmente va a empezar a expulsar esos elementos que no necesita, pero eso, esa expulsión, ¿ok? Que conocemos como osmosis inversa, va a tener un gasto en energía. Aquí sí vamos a gastar energía. Aquí sí vamos a tener un transporte activo, pero del interior de la célula al exterior de la célula, gastando energía. No es como la directa que puede ser sin gastar energía. ¿Sí me estoy explicando? Sí se entiende. Ok, y eso normalmente pasa de forma natural en la célula y también se ve de forma industrial como les comentaba con las plantas potabilizadoras de agua, ¿ok? donde le van quitando la sal poco a poco a través de unos filtros al agua para poderla hacer potable. ¿Ok? Y que la podamos consumir y podamos beber agua del luz. ¿Ya? Entonces sabemos que existe la osmosis directa que es donde no se gasta energía y es donde el exterior pasa sustancias al interior. ¿Ok? Y no se gasta energía. Y la osmosis inversa que es donde el interior pasa sustancias al exterior y hay un gasto de energía. ¿Ok? Ya tenemos esos dos tipos de osmosis. Ambos, ambas, perdón, se ven en procesos biológicos y se ven procesos industriales. Agrícolas, industriales, como queramos llamarlo. Ambos se ven en muchos procesos. También lo vemos en la cocina y lo vemos en cualquier otro tipo de proceso donde queramos pasar alguna sustancia a través de una membrana semipermeable. ¿Ok? Ahora vemos la importancia de la osmosis. Sabemos, lógicamente, que para el proceso vital, para el proceso metabólico de la célula, es sumamente vital para poder regular las sustancias del interior y el exterior de la célula. Lógicamente, sin ningún gasto de energía. Pero no solamente es importante para eso. ¿Ok? También existen otros métodos de osmosis que les estaba comentando. Déjenme poner a cargarle el acto que se va a decir. Que habíamos hablado de la potabilización de agua, del filtrado de algunas sustancias o de la salinización de algunas comidas. Se hacen a través también de osmosis. ¿Ok? Yo les tenía preparado un experimento que igualmente lo podemos hacer en casa. Si tienen una papa, ¿Ok? Agarramos una papa normal, una papa, la pelamos, la cortamos, ¿Ok? Como ustedes quieran, que sean cubos relativamente iguales o papitas fritas. Podemos hacer tipo papas francesas y las colocamos unas en agua sola, agua sin nada, agua sola, y la otra la colocamos en agua con sal. ¿Ok? Y vamos a ver que dentro de un tiempo las que tienen agua con sal van a estar más grandes, ¿Ok? que las que no tienen agua, que las que tienen agua sola. ¿Ok? Si queremos podemos hacer ese experimento. Igualmente lo vamos a hacer cuando volvamos a clases. Yo igual se lo tenía preparado todas las prácticas en laboratorio. Igual las vamos a hacer, nos vamos a organizar bien para hacerlo y que puedan observar lo que pasa. Y vamos a ver que por la absorción de agua y sal que hay afuera, ¿Ok? de la solución hipertónica, vamos a tener que la célula, las células vegetales de la papa, en este caso las células de tipo almidón, ¿Ok? se van a empezar a inflar, se van a empezar a llenar de toda la, el agua con sal que está afuera de ellas. ¿Ok? Y vamos a ver que ese tipo de papas va a crecer en comparación a la papa con agua que está al lado. ¿Ok? Tienen que ser dos recipientes distintos. Y lógicamente no solamente pasa en los procesos vitales de la célula, sino también pasa en los procesos industriales, procesos culinarios de la cocina y algún otro tipo de proceso donde vemos la filtración de agua, salinización de algunos, de algunos alimentos, ¿Ok? Facilita algunos procesos de refrigeración en los ciclos que hay dentro de los procesos de las neveras, por ejemplo, de los aires acondicionados, de la ambientación y la climatización, ¿Ok? De los de los aires portátiles también se ve este tipo de ósmosis, ¿Ok? Donde hay el paso de sustancias a través de varias membranas, en este caso sería el panal, se ven los autos, ¿Ok? Es así que el proceso de ósmosis es sumamente importante tanto en la biología como en la industria. ¿Ya? ¿Sí me expliqué? ¿Seguro? Sí. Y aquí es más de lo mismo, ¿Ok? Seguimos hablando que es el proceso mediante el cual lógicamente la difusión biológica es el paso, ¿Ok? de sustancias a través de la membrana semipermeable como es la membrana plasmática sin el consumo de energía, ¿Ok? Esta difusión lógicamente va de acuerdo a el tipo de célula se tiene en la célula permitiendo el ingreso o la extracción, o sea, el ingreso o el egreso de sustancias, moléculas a través de la membrana plasmática, depende la concentración que haya en los medios, ¿Ok? Depende la concentración que haya en el interior y depende la concentración que haya en el exterior. Eso lo habíamos hablado un poco. Por ejemplo, en los glóbulos rojos es muy común ver lo que para el intercambio de el dióxido de carbono y el oxígeno a través de la inspiración y expiración del aire que se realiza en los pulmones. ¿Ok? ¿Sí o no? Lógicamente este es uno de los procesos más importantes que tenemos porque es donde podemos absorber el oxígeno. ¿Ok? A través de la sangre, a través de la hemoglobina y podemos botar el dióxido de carbono. Eso es un tipo de difusión biológica. ¿Ya? Y así como ese, millones más. ¿Sí o no? ¿Me expliqué bien o se los vuelvo a explicar? Ya lo entendí. ¿Y los demás, chiquillos? Sí, sí, sí sentíbo. Está bien. Ok, perfecto. Por último, tenemos ejemplos de ósmosis donde la purificación del agua, como les dije, para remover impurezas, remover sal, remover algún tipo de sustancia que no sea para agua potable, como habíamos hablado de las plantas potabilizadoras de agua en Iquique o en las zonas costeras. De hecho, creo que para el sur también hay un proyecto algo así de algunas plantas potabilizadoras para la región del sur. Igualmente, ya sabemos que este tipo de ósmosis es de tipo industrial y es de ósmosis inversa porque es para quitarle las impurezas, para quitarle la sal a este tipo de agua que no está potable y volverla potable, volverla bebible para que podamos consumirla. Lógicamente, la hidratación de un huevo también podría ser un ejemplo donde el huevo, la cáscara del huevo es una membrana semipermeable que permite el paso de sustancias. ¿Ok? Si nosotros introducimos un huevo en vinagre, este huevo va a tener el intercambio de ácidos dentro y fuera del cascarón, este cascarón se va a disolver porque el vinagre lo va a corroer, pero la clara y la yema que están dentro igualmente van a tener un proceso de cocción. ¿Ok? Igualmente, si nosotros introducimos estos huevos crudos dentro de una solución de agua con sal, al tiempo vamos a ver que estos huevos se van a empezar a cocer igualmente. Igualmente pasa cuando los cocen, que los ponemos a hervir. El calor, lógicamente, pasa a través del cascarón y hace que la clara y la yema se puedan cocer. ¿Ok? Y no sé si han visto que cuando le quitamos la cáscara al huevo cocido, ¿Ok? Tienen agua por dentro y tienen una parte como llena de aire. ¿Sí lo han notado? ¿Como la parte de abajo, prefe? Sí, cuando rompemos un huevo que está cocido y lo quitamos la cáscara, vemos que puede botar algún tipo de agua, ¿Ok? Y que se mantiene como una cápsulita de aire. ¿Sí lo han visto? No, pero seguro. Otra cosa también es que cuando rompemos el cascarón del huevo vemos que tiene como una membrana pequeñita, blanca, ¿Ok? que parece como un papel. ¿Sí lo han visto? Sí. Eso sí, esa es la membrana ¿Ok? Esa es la membrana semipermeable que tiene el cascarón y que tiene los huevos para poder realizar el intercambio gaseoso. recuerden que dentro del huevo hay un ser vivo no en los huevos que compramos en una feria o en un supermercado ahí no hay seres vivos pero normalmente en la parte biológica natural dentro del huevo debería haber un embrión ¿Ok? Y ese embrión necesita el intercambio gaseoso para poder tener así un ciclo de respiración ¿Ok? ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Sí, sí se explicó. Sí se explicó. Normalmente necesitan el intercambio a través del cascarón el cascarón permite el paso del oxígeno y el paso del aire a través de estas membranas ¿Ok? ¿De dónde pasa el aire a través del cascarón? ¿Cómo? ¿De verdad pasa el aire a través del cascarón? Sí es posible que pase el aire y así es que los pollitos o cualquier tipo de ser vivo los reptiles también pueden respirar ¿Ok? Cuando están dentro del cascarón y lógicamente son fetos hasta ese momento son fetos hasta que nazcan y ese tipo de fetos puede respirar a través del cascarón ¿Ok? Hacer su intercambio gaseoso a través del cascarón Esto lo vamos a ver bien en cuarto momento cuando hablemos un poco con respecto a las etapas del desarrollo embrionario ¿Ok? Y vamos a ver que existe la ovogénesis la vivipararidad ¿Ok? Que es cuando por ejemplo las mujeres con guata lógicamente las que están embarazadas ese es un tipo de igualmente creo que lo vieron en básica los organismos vivíparos y ovíparos Eso sí lo vieron ¿Cierto? Me suena Sí, 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 sí Los ovíparos eran los que eran huevos ¿No? Y los otros los que eran mamíferos ¿O no? Sí Los vivíparos son los que el bebé nace vivo ¿Ok? Sale de la madre vivo como es el caso de los mamíferos ¿Ok? Como es el caso de las mujeres lógicamente donde las guaguas salen ya vivas dentro de la mujer ¿Ok? Y están los ovíparos que es cuando la hembra pone los huevos en el caso de los peces por ejemplo pone los huevos y se fecundan afuera ¿Ok? Eso es ovíparos con fecundación externa y están los ovíparos con fecundación interna como por ejemplo las gallinas que necesitan que el gallo lógicamente la fecunde haya el intercambio de óvulos y espermatozoides y así se crea el huevo dentro de la hembra y la hembra coloca el huevo ¿Ok? Luego que se fecunda el óvulo ¿Ya? Profe, tengo una duda Cuéntame ¿Qué es el ornitorrinco? El ornitorrinco es un mamífero que posee características de algún tipo de ave ¿Ok? Es como una o sea se considera un mamífero porque tiene pelo posee lactancia ¿Ok? Necesita amamantar a sus crías pero a la vez tiene características también de las aves como es el pico ¿Ok? su boca y también porque es ovíparo ovíparo en el sentido de que coloca huevos ¿Ok? Pero tiene muchas características distintas igualmente lo considera mamífero porque es como una especie de transición entre las aves y los mamíferos ¿Ok? Sin embargo igual lo consideran mamíferos porque tiene más características del reino mamalia o del filo mamalia como tal que son los mamíferos nosotros los mamíferos que de las aves ¿Ok? Ok Sin embargo es como una especie en transición ¿No entendiste? O sea sí entendí como que tenía la duda una especie mamífera con características de ave así sería y genéticamente es más mamífero que ave pero sigue teniendo características de ave ¿Ok? Es como una especie de transición es como algo así cuando hablaban del eslabón perdido que es aquel que no se encuentra donde es la unión del simio con el ser humano o algo así bueno es algo así pero entre las aves y los mamíferos ¿Ok? Sin embargo esa especie perdida entre nosotros los simios y los seres humanos lógicamente jamás la vamos a encontrar porque eso es una transición que ha ido a millones de años de caracteres distintos recuerden recuerden que la evolución no es que un simio tuvo un bebé o una guagua humana no eso es que dos tipos de simio un mismo simio ¿Ok? tuvo varias descendencias y esas descendencias tuvieron distintos rumbos ¿Ok? y de esos distintos rumbos tuvieron condiciones naturales distintas algunos tuvieron alimento algunos no tuvieron alimento algunos vivieron en cuevas algunos vivieron en árboles y se desarrollaron distintos ¿Ok? a eso es lo que le llamamos evolución evolución y adaptación cuando hay un proceso natural distinto en las especies y se crean condiciones distintas ¿Ok? así como hay personas blancas negras peluditas sin pelo etcétera etcétera así mismo pasa con los animales ¿Ok? tienen características y funciones distintas en el medio en que se encuentren ¿Sí me estoy explicando? Sí Igual eso lo vamos a ver bien en primero medio con respecto a la biodiversidad ¿Ok? cuando hablemos de biodiversidad y evolución el año que viene vamos a hablar bien de las teorías y cómo estos organismos han ido evolucionando poco a poco poco a poco y recuerden que estamos hablando poco a poco de 250 millones de años y eso es lo que consideramos poco a poco que el ser humano como tal ha tenido una evolución cerebral en comparación a los otros animales que hay otros animales que también tienen un desarrollo cerebral similar al de nosotros como son los delfines por ejemplo y tienen una capacidad de raciocinio ¿Ok? todo eso lo vamos a ver bien en primero medio con respecto a evolución ¿Ya? el año que viene vamos a hablar muy bien de eso ¿Si? Ya volviendo al tema de los ejemplos de osmosis está la osmosis celular que lógicamente es el intercambio del ingreso y egreso de las sustancias a través de la membrana semipermeable sin consumir el ATP que era lo que estábamos hablando ¿Ok? Entonces está la osmosis inversa que es la purificación del agua por ejemplo y la osmosis celular que es la osmosis directa donde no hay un gasto de energía ¿Ok? Y ahora vamos con la actividad ¿Alguien quiere leer la actividad? ¿Qué cosa, profe? ¿Alguien quiere leerla? ¿La actividad? Sí La número uno ¿Alguien quiere leerla? Dice Yo la leo Dice Busca dos ejemplos de osmosis u osmosis inversa que realicemos constantemente como por ejemplo el huevo cocido Acá en los ejemplos nos da la purificación del agua la hidratación del huevo ¿Ok? O la cocción del huevo y la osmosis celular normalmente que ocurre en la en la célula Acá dice que busquemos dos ejemplos de osmosis u osmosis inversa Puede ser cualquiera de los dos ejemplos ¿Ok? Los dos pueden ser de osmosis los dos pueden ser de osmosis inversa o uno y uno como ustedes quieran que realicemos constantemente Eso es lo que debemos hacer el día de hoy Buscar dos ejemplos de osmosis Puede ser inversa o directa ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy ¿Tienen alguna consulta? Yo no tengo Nel Ok Ok, miren Acá en el Classroom les estoy publicando la actividad del día de hoy ¿Ok? Lógicamente lunes 22 de junio clase 23 osmosis y difusión Lógicamente sabemos que debemos descargar el archivo ¿Ok? O si lo hacemos a mano tomarle una foto y subirlo al Classroom La clase número 23 está en la PPT y tienen para entregar hasta hoy a la medianoche ¿Ya? Les voy a dar a crear tareas para que puedan observarla en el Classroom Y allí la pueden encontrar Lunes 22 de junio clase 23 osmosis y difusión Ya sabemos que debemos descargar la actividad ¿Ok? Empezar a desarrollarla Buscar los dos ejemplos de osmosis que hagamos cotidianamente Puede ser osmosis directa u osmosis inversa Y así poder colocar la tarea como asignada ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta, chiquillos? Yo no tengo ninguna, profe ¿Y los demás? Aparte de Inglaterra No tengo dudas Ok, perfecto Entonces Nos vemos el día jueves si mal no recuerdo o el miércoles Miércoles El miércoles El miércoles Nos vemos el día miércoles en una clase tipo B donde vamos a seguir explicando osmosis y difusión ¿Ok? Ok, profe Nos vemos Chayito, Chayito y no salgan de sus casas No salgan de sus casas Chayito Cuídense Nos vemos el miércoles Nos vemos Hasta la próxima Agustín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!